¿Qué tal amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráqueo? Buenas noches a todos ustedes, directamente desde la plaza mayor, la plaza de armas de Tocache. Estamos acá justamente en el frontis para la presentación, la exhibición de los pilotitos que van a participar el día de mañana. Bueno, hoy estuvieron en el Circuito Infierno Verde de Tocache, pero hoy en la noche han llegado gentilmente ellos para hacer la invitación al evento el día de mañana, que va a ser en el Circuito Infierno Verde, tempranito, desde las 8, estamos citando, la gente va a llevar su Juane, va a llevar su rica chicha, porque está celebrando el día de San Juan. Arrancamos acá en Tocache, hoy, esta fecha, y vamos a terminar en Tingo María, la próxima semana. Todos estos días, fiesta y celebración de Motocross de San Juan. Señoras y señores, arranca el día de hoy aquí en Tocache, y termina en Tingo María, la próxima semana, domingo 26, Circuito Incari. Muy bien, y aquí está el público de Tocache. ¡Fuertes los aplausos, por favor! ¡Venga las palmas! Miren, amigos, el pueblo de Tocache ha llegado acá a la plaza, ha respondido al llamado, señoras y señores, del evento que se va a realizar el día de mañana. Miren que ustedes ahí conozcan, por favor, conozcan ahí a los hombres y mujeres, algunos están con su parejita, algunos con sus amores, su trampa, lo que sea, pero igual ya ustedes ya conozcan, señoras y señores. ¡Muy bien! Y acá están algunas motos que están acá, algunos de los pilotos, ven ustedes, de los últimos cilindrajes. Ya, ahí está. Vamos a ver, por favor. Y, obviamente, vamos a presentar a los pilotitos acá, en la categoría Mini Cross. Primero, a ver, hijita, saca tu casco, por favor. Todos sacan su casco, ¿ya? Primero tiene que que les conozca el mundo, ¿ya? Vamos a ver. ¡Aplausos, por favor, para esta niñita! ¡Venga los aplausos! ¡Es de Tocache! ¡Muy bien! ¿Nombre completo, hija? ¡Ashley! ¡Muy bien! ¡Ashley! ¿Cuántos añitos? ¡Diez! ¡Diez añitos! ¡Aplausos! ¿De dónde eres, hija? ¿De qué parte del Perú? ¡Tocache! ¡De Tocache! ¡Muy bien! ¡Tienen una representante de Tocache! ¡Fuertes los aplausos! ¡Muy bien! ¡Vamos ahora con uno de los más siguientes! ¡Tu nombre, hijo! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Cuántos añitos, Felipe? ¡Seis! ¡Mira, Felipe, a esa edad, con esa moto! ¿Acá va a ser? ¡Cincuenta metros! ¡Lo van a ver ustedes! ¡Acá quizás no lo va a ser, pero allá sí! ¿Ya? A ver, ¿de dónde eres, Felipe? ¿De qué parte? ¡Tingo! ¡De Tingo María! ¡Aplausos, Tingo María! ¡Muy bien, Tingo María! ¡Siguiente piloto! ¡Nombre completo, hijo! ¡Christopher Henry, que varia presa! ¡Mira, Christopher! ¿De qué parte, hijo? ¡De Tocache! ¡Tocache! ¡Otro Tocachino! ¡Ven a las palmas! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Cuántos añitos tienes? ¡Siete! ¡Siete añitos! ¡Muy bien! ¡Va a defender la casa! ¡Está, así como lo ven en este piloto! ¡Está en el ranking! ¡En la clasificatoria del motocross peruano! ¡Está en los primeros lugares! ¡Y va a clasificar para ir a la final al nacional de motocross! ¡Dejando en alto el nombre de esta linda tierra de Tocache! ¡Así que amigos, dos veces los aplausos para él! ¡Por favor! ¡Por dejar el nombre de Tocache en alto! ¡Siguiente guerrero! ¡Nombre, hijo! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Cuántos añitos tienes, Patrick! ¡Ocho! ¡Ocho añitos! ¡Muy bien, Patrick! Me dijiste en la tarde que pudieras hacer tu mortal, tu salto mortal en la tarde. Ahora, mañana, obviamente, vas a hacer otro salto mortal. ¿Eres de acá? ¿De qué parte de Perú eres, hijo? ¡De Tocache! ¡De Tocache! ¡Otro Tocachino! ¡Venga, los aplausos! ¡Miren, amigos! ¡Ya he conocido a dos pilotitos de Tocache! ¡Acá hay uno más! ¡Mira cómo jala, amigos! ¡Cómo jala este deporte! ¡Ya tenemos otro más! ¡Seguramente, seguro de Tocache también es! ¡A ver, hija! ¡Tu nombre completo! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¿Cuántos añitos tiene Jennifer? ¡Nueve! ¡Nueve añitos! ¡Jennifer! ¡Ya dime, ¿de qué parte eres? ¡Tocache! ¿Ves? ¡Tocache! ¡Tocache! ¡Venga, las palmas! ¡O sea, ya hay cuatro de Tocache! ¡Vamos a ver! ¡Seguramente es chiquita, esa chiquita también es de Tocache! ¡Segurito, segurito, segurito! ¡A ver, hija! ¡Tu nombre completo! ¡Alison! ¡Alison! ¿Cuántos añitos tiene Alison? ¡Doce! ¡Doce añitos! ¿De qué parte eres? ¡Tingo María! ¡Tingo María! ¡A las palmas! Bueno, ya no es de Tocache, Tingo María. Entonces, vamos a presentar. Vamos a arrancar contigo, hija, ¿ya? Le vas a ponerte el casco, vas a ir allá, le vas a venir, de ya ir y vuelta, y te ubicas en tu lugar, ¿ya? El público, mientras tanto, va a aplaudir a los pilotitos, ¿ok, amigos? Por favor, hay que dar aliento para que ellas, ellos puedan desempeñarse el día de mañana y nos den un bonito espectáculo, que va a ser bonito, sin lugar a dudas, el bonito. Muy bien, ahora sí, los aplausos, por favor, para Alison, Team Minimal, que me aplaza directamente desde Tingo María. Alan, paso, por favor, no se vayan a cruzar. Cuidado, agarren a los niños, a ver, este, va a encender la máquina, la, a ver, enciéndanlo, mi querido Joey Morales, por favor, ayúdame. Uno de los grandes gladiadores del mundo del motocross. Ahí está, Team Minimal, que me aplaza. A ver, los aplausos. Señoras y señores, están con toda la energía, no les podemos decir que, cuando pasen por acá, por favor, quiero que aplaudan. ¡Aquí viene Alison! ¡Los aplausos! ¡Bien! Alison de Tingo María, Minimal, que me aplaza. ¡Listo, señoras y señores! Va a venir acá a su lugar, primera piloto, en la presentación de pilotitos, directamente desde Tocacha, el Perú. ¡Aplausos! ¡Thank you, thank you so much, so much! Siguiente pilotita, a ver, hijita, turno para Jeff and Jennifer Peña. Acá, a ver, por favor, su papito, si le ayuda a encender la máquina. Tranquilita, hijita, vas a ver, igual que Alison, ¿ya? Igualito vas a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a ver, estamos presentando a los pilotitos. Me interesan mucho ellos, claro que a los otros también me interesan, pero los niños son prácticamente el presente y el futuro del deporte del Porto Pro. Vamos a ver, ahí está. ¡Bien, bien, bien, señoras y señores! ¡Los primeros pasos de el Porto Pro! ¡Ahí se va, amigos! ¡Ahí está! En la segunda vez ya van a hacer sus mortales, sus caballitos y sus altos 50 metros. ¡Espérenlo más, ¿ya? Vamos a ver, siguiente piloto. ¡Vamos, Patrick! ¡Tu turno! ¡Ahí está! ¡Un tocachino! ¡Señores y señores y señores, miren, amigos, ya más ranqueados los pilotos, señoras y señores, agárrenle a los niños, por favor, siéntate, hijito. ¡Cuidado hasta querer meterte! ¡Siguiente piloto, los aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su freestyle! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Miren, amigos! ¡Miren! ¡A ver, dice! ¡A ver, Otrito! ¡Otrito, hijo! ¡Otrito! ¡A ver, otra vueltita! ¡Otra vueltita, ya! ¡Le ha gustado a la gente! ¡A ver, dice! ¡Que te vean, ya! ¡Miren, amigos! ¡Con una piernita! ¡Miren, amigos! ¡Ni yo a esa edad, amigos! ¡A esa edad yo estaba con mi llanta! ¡Haciendo llanta cross! ¡Ah, vamos a ver! ¡Siguiente piloto! ¡Ahora sí, hijo! ¡De vuestras condiciones! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Perfecto! ¡A tu lugar! ¡Mi querido planeador! ¡Señores y señores! Amigos de Javich Internacional Los que están viendo la transmisión En vivo A través del canal de YouTube De Javich Internacional Y también de la página Vamos a ver ¡Siguiente piloto! ¡Señores y señores! ¡Vamos a ver acá! ¡Oh! ¡La moto, por favor! ¡Pónganlo más allá! ¡No vaya a ser que todos se choquen! Así ¡Lindo que estamos viendo la carrera! ¡Viene! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Miren amigos! ¡La energía que tienen estos pilotos! ¡Señores y señores! ¡Miren! ¡Miren como para la moto! ¡Miren! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Señores y señores! ¡Excelente! ¡A ver! ¡Al último lo vamos a mandar a él! ¡Por ser el más gigante! ¡Al último lo vamos a mandar a la chiquita! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ashley! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso por favor! ¡Para esta niña! ¡A ver! ¡Sacará Cana! ¡A ver! ¡Siguiente piloto! ¡En la categoría minicross! ¡Bien! ¡Ale va a sacar las dos patitas! ¡Pero necesita aplausos! ¡Cuando pase por acá! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡No es onza! ¡No es onza! ¡Va a sacar! ¡En el circuito! ¡Va a sacar! ¡En el circuito! ¡Aplausos por favor para ella! ¡Venga los aplausos! ¡Amigos del tocache! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Al más gigante! ¡Señoros y señores! ¡Vamos a ver! ¡Esto ya no ya! ¡Él va a ser su mortal en estos momentos! ¡Señoros y señores! ¡Es el más gigante de la categoría! ¡Ahí viene! ¡Aquello Felipe! ¡Bien! ¡Mirenme amigos! ¡Qué pello de esa edad! ¡Qué era todo con mis bolas nomás! ¡Con mis bolitas! ¡A ver! ¡Aplausos! ¡Mira qué intrépido! ¡Ve amigos! ¡Todo un profesional! Mira, eh A ver Otra vueltita, otra vueltita, otra vueltita, hijo Otra vueltita, otra vueltita ¿Ya? Otra vueltita Ahí está Mira, ve qué velocidad, el estilo Que le pone, amigos Mira, ve Y ahora sí, hijo, haz tu mortal ¡Aplausos! Miren, ve, amigos Impresionante, impresionante ¡Cuidado! Miren, amigos, aplausos Ya se caen Ni bien pasa El más gigante, el viento Hace que se caigan los niños ¿No? Espectacular Un aplauso para ellos, por favor, vegan los aplausos Aplausos para los niños Ahora sí, los papás se ubican, hijo Más atrás, ahora sí Los niñitos se ponen atrás, atrás los niñitos Todos los niñitos se ponen atrás Señoras y señores Amigos De Javich Internacional Ahora sí, vamos a llamar A los demás pilotos Vengan por acá, por favor Miren Ahí vengan los que van a Traer las motos Los más grandes, por favor Que vengan acá ya Que pongan su moto acá Rapidito Los que van a ser hecho de piso Esa moto que está allá Acá también tiene que estar De una vez De una vez rapidito Con su piloto De una vez con su casquito Señoras y señores Esa motito también que está ahí Igualito ¿Dónde está su piloto, por favor? La motito que está ahí Para presentar al piloto De la KTM Que está ahí A ver Acérquense por favor, chicos Ahí está Perfecto Ahí están los muchachos Ya están todos Para presentarlos de una vez Ya Para que vengan acá ya Ubíquense acá ya Vengan acá muchachos Toditos Acá Vengan por acá Para hacer la invitación Vengan por favor Acá Ubíquense todos acá Perfecto Ya Estos son ya las categorías Más ranqueadas ya Estos ya no saltan 20, 30 metros Estos ya casi saltan 50 metros Ya Ya son ya Digamos Pilotos mucho más profesionales Que mañana Van a demostrar Condiciones Señoras y señores Ya Ellos Van a sacar cara Se van a enfrentar A los Jickson A Dieter Y a Dusty Señoras y señores Obviamente La casa se respeta ¿No? Por eso Mañana Esto va a ser una masacre El día de mañana Ubíquense ahí Perfecto Señoras y señores Vamos a esperar a los chicos Ahí está Vamos a conversar con ellos Acá está Estamos con Brian Torres Aplauso por favor Para Brian Torres Vengan a las palmas Miren amigos De Javich Internacional El público es impresionante La afición aquí en Tocache De hecho Que mañana van a estar Toditos Van a estar ahí Van a llevar sus cuanes Para celebrar San Juan Dime Brian ¿De qué parte hijo? De Huánuco Huánuco Hoy O sigue Está llegando No Acabo de llegar Hoy día Proximadamente Las 10 de la mañana Porque El camino Estaba un poco duro Ha habido Un tramo Cuando nos han cerrado Y no he podido llegar Más temprano Pero sí Hemos llegado A darnos nuestras vueltas Al circuito A acoplarnos un poco ¿No? A lo que Se nos viene Claro Claro Mañana Ya obviamente Hacen la carrera ¿No? Perfecto Brian Aplausos por favor Para Huánuco Vengan las palmas Vamos a conversar Con otro piloto De acá Señoros y señores Uno de los pilotos Se podría decir Más temibles De allá De Huánuco Es del mismo team Nombre completo hijo Derian Arriaga Derian Arriaga De Huánuco ¿De qué parte eres? Huánuco Ambo O del mismo Huánuco Mismo Huánuco Huánuco Aplausos por favor Para este piloto Ha venido A sacar cara Por Huánuco Para la gente de Amarilis Muy bien Ahí está Vamos con el siguiente piloto Señoras y señores Se podría decir Es uno de los pilotos Más feitos Que todos los que se va a presentar Pero No lo has visto correr Señoras y señores No lo has visto correr Bueno Nombre completo Elvisalas Elvisalas El popular Pocho Vengan las palmas Team Minimarka Megaplaza Así como le ven Señoras y señores Un feito Así todo dañadito Corre como los Como los dioses ¿Qué te pareció Hoy día el circuito Mi querido Luis? Sí Está todo bonito Buen trabajo De la organización Y esperamos El público Para mañana Que nos haga barro A todos Muy bien Perfecto Aplausos ¿Tú de dónde ¿Tú de dónde Hijo? Él es Bueno El Pocho Es de Tarapoto Nosotros de Tarapoto Pero ya ha sido Prácticamente Nacionalizado Team Galés Por Minimarka Megaplaza Señoras y señores Muy bien Vamos a ver acá Otro piloto Otro piloto Amigos Del Team Minimarka Megaplaza Nombre completo Hijo Joy Morales Joy Morales ¿De qué parte? Tingo María Aplauso para Tingo María Señoras y señores Vamos a ver acá Amigos De Perú Conozcan a la gente Tocache Aplauso Tocache Venga las palmas Tocache Ahí está Miren amigos Todo el mundo Va a querer Participar mañana En el circuito Infierno Verde Y es la gente Que vive realmente El motocross Acá En Tocache Mis queridos amigos Tiene tiempo Para venir mañana Ahí está Vamos a seguir Conversando Con otro De los pilotos Abelio Morales Tu invitación Para mañana A la competencia Bueno sí Invito a toda la gente De Tocache Va a estar muy bonito Hay buenos corredores La pista muy exigente Buenas rampas Así que no se lo pueden perder Los esperamos Aplausos amigos Siguiente piloto ¿Qué haces ahí Mi querido Abel Ponte acá Tú eres uno de los grandes Seguramente Tocache ¿De qué parte eres hijo? Tocache Tocache Miren Tres niñitos Cuatro Un jovencito ¿Cuántos años tienes hijo? 17 17 años Muy bien A botar su aguita de coco Muy bien Ahí con el número 27 Ahí está Te invitación hijo Para mañana Invitar a toda la gente De Tocache De Tocache Al circuito Infierno Verde Que día de mañana Va a estar súper bueno En el evento Y que asisten Muy bien Aplausos para Abelito Otro piloto Ven para acá Otro piloto amigos Del globo terráqueo Siguiente piloto A ver Vamos a ver Tu nombre completo Julio Zabaleta Wilson Zabaleta Julio Zabaleta Julio Zabaleta COVID nos ha dejado Meio tarado Creo ya nosotros Señores Ya lo escuchamos bien A ver Julito ¿De qué parte? Tocache Tocache Miren bien Aplausos Oye Francamente No lo van a tener fácil Los tingaleses Los banuqueños Tocache se ha armado bien Para el de hoy A ver Nombre completo Gerson Alberto Gerson Alberto ¿De qué parte? Huánuco Huánuco Aplausos Huánuco Rapidito nomás A ver Nombre completo Chino Rojas El Chino Rojas ¿De qué parte el chino? Huánuco Huánuco Aplausos amigos Huánuco Señoras y señores A ver Otro De los más feitos Señoras y señores Pero corre como los dioses Nombre completo John Cubas John Cubas Señoras y señores Aplausos por favor Aplausos ¿De dónde eres John Cubas? De Huánuco Huánuco Pero tú eres de la morada Yo te conozco Tú eres de la morada Es tú Muy bien Pero que de Huánuco Pues no igual A ver ven para acá Ajá ¿Quién será este feíto? ¿Quién será? ¿Alguien le conocerá por favor? ¿Le conoce o no? ¿Cómo se llama? Dittel Mi novio Dittel Cazado acá Ven para acá hijo Ven para acá amigos Vamos a Primero contigo Con ustedes El gran Dittel 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 Hola Dittel Uno de los más grandes Se podría decir De acá de Tocache El gran Dustin Lazo de aplauso Dustin Tu invitación para mañana Buenas noches Público de Tocache Invitarles mañana Que va a empezar a partir de las 11 de la mañana Va a estar muy bonito Va a haber tres Mangas De cada categoría Y les esperamos Muchas gracias Aplausos Siguiente piloto Uno de los más grandes Señoras y señores Atención a este número 5 Por favor Para mañana Atención Nombre completo Luchito ¿De qué parte Luchito? Juan 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 Amigos Francamente Juan Juan Versus Tocache Uy Mañana va a ser una masacre Una masacre Señoras y señores Vamos a ver Siguiente piloto Nombre completo Hijo Llampol Alberto ¿De qué parte? Ucrania Juan Juan Aplausos Aplausos Ya sé Ustedes no quieren aplaudir Porque no parece de Juan Parece de Ucrania ¿Sí? Señoras y señores Muy bien A ver Siguiente piloto El número 27 Nombre completo Gregorio Gregorio Machado Ortiz Ortiz ¿De qué parte Luchito? Cajamarca Aplausos para la gente Cajamarca Muy bien Luchito Es tu oportunidad Para dejar en alto A la gente linda De Cajamarca Tumbarles a estos feitos Ok Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a ver Nombre completo Brian Gonza Brian Gonza ¿De qué parte Brian? Bellavista Bellavista Aplausos para Bellavista Señoras y señores Vuelvo a repetir Mañana será una masacre A ver hijo Nombre completo David Maldonado David Maldonado ¿Desde dónde Davidcito? Bellavista Bellavista Aplausos Señoras y señores Ellos Van a Brindar un bonito espectáculo El día de mañana Ahora sí Perfecto Vamos a irnos Igual que hicieron los niños Van a ser ustedes Vamos a comenzar contigo Si tienes casco Si no tienes casco No El que tiene casco Nombre va a ser A ver Tienes casco No tienes casco Préstenlo por favor Un casquito A ver A ver A ver No me llamen No me llamen Ahorita estoy transmitiendo en vivo A ver este Hay que fomentar el casco A ver alguien Nadie trae un casco Todos son cabezones A ver ¿Cómo hacemos? Entonces Tiene que haber Alguien que nos preste un casco No sé Para que los muchachos Señoras y señores Vamos a vender Prevento en el ticket Perfecto A ver este Préstame mi querido Infierno verde Hay que prestarle a los muchachos Ahí está Perfecto Perfecto Señoras y señores Se va a poner el casco De los muchachos Bueno Amigos Ahorita Mañana A las 9 de la mañana Están invitados Ahorita también vamos a hacer Preventa De las entradas Si compras hoy Te hacemos un descuento Ya Listo Mañana ya va a costar Otro precio Ya Perfecto Vamos a ver Te vas Ir y vuelta Y a tu lugar Ir y vuelta No hagas nada Así no puedes hacer Ya Listo Ahí está Ahora pongo por favor Ahora pásanos No se metan por favor Estos pilotos Cualquiera No lo vayas a practicar en casa Señoras y señores Yeah Aplausos Señoras y señores Yeah Ha ido Mañana ya va a ser su mortal Señoras y señores Ubícate mi querido campeón Ahí está Ahí está A ver ruge la moto Ruge la moto Ruge la moto ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Perfecto Y el ataradito El pobre detrás No lo habíamos dado cuenta Siguiente piloto A ver hijo Listo Siguiente piloto Los pilotos de Bellavista Señoras y señores Atención Vamos a vender las entradas La pre-venta Dos por uno ¿Ya? O sea Así es ¿no? ¿Dónde está Rudy? Allá Dos por quince soles ¿No? Así Dos por quince Dos por quince ¿no? Ahorita Ahorita lo que quieran llevarse Vamos a ver Siguiente piloto Pero vamos a ver primero A este otro piloto A ver Ahí viene el siguiente piloto Ahora pasen por favor Miren ve Debe ser uno de los más terroríficos Estos pilotos Por el estilo Señoras y señores Aplausos Un burrito Aplausos Miren Mira Ve que infernal Terrible Terrible Señoras y señores Vamos a ver Donde se metan Cuidado A Javich Por favor Yeah ¿Dónde están los aplausos? Yeah Muy bien Siguiente piloto Siguiente piloto A ver Mientras se va ubicando El siguiente piloto Ya puede Mi querido Rudy A los niñitos Más atrasito Más atrasito Ya Más atrasito Los niñitos Los que están en la verma Un poquito más atrasito Ya algunos van a Hacer su caballito mortal Y lindo Que estamos viendo el caballito No queremos que suceda Alguna desgracia Súbanse a la verma Por favor Chicos Gracias Apóyanos por favor Vamos con el siguiente piloto Miente piloto Amigos Siéntese nomás ahí Pero súbanse de la verma ¿Ya? Yeah Aplausos Amigos Ya son pilotos Más ranqueados Ya hacen caballitos Mortales Yeah Yeah ¿Dónde están los aplausos? Por favor Los aplausos Señoras y señores Yeah Esa palmas Esa palmas Esa palmas Señoras y señores Amigos Yo francamente Ya no quiero ver Lo que va a hacer Lo que va a hacer mañana Ya estoy imaginándome Lo que va a hacer Mañana Pero antes Que ya se vayan mejor Ya vendan Ya Quedan parados Ahí esos honcitos Vayan vendiendo Ya Ya cuando Tú Crees Ustedes creen Que esa gente Un ratito Ustedes creen Que esa gente Cuando ya termine Esos cabines Se van a quedar Ahí paraditos Y ya se van a alargar Los feitos ¿No? Así que mejor Ya de una vez Ya Vamos con el siguiente Piloto Vamos a ver Señoras y señores Ahí está Vamos a ver Este Que va a hacer Quizás este piloto Por favor Con cuidado Ahí Amigos En Perú Siguiente piloto ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están los aplausos? Señoras y señores Velosísimos De Bellavista Ahí está Ni sonso Para hacer caballito Dice él Señoras y señores Mejor Espero hasta el día de mañana En la presentación Ojo Hoy arrancamos Hoy Mañana Y el domingo 26 Cerramos En Tingo María En el circuito De ¿Cómo que se llama el circuito? Santa Rita Chapajilla Ya Vamos con el siguiente piloto Ahí está Señoras y señores Ahí está Amigos Los pilotos Yo me pongo A un costadito Su reloj De la muerte Mira, mira Su reloj El reloj De la muerte Aplausos 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 Mira su reloj De la muerte Impresionante A ver ¿Qué más va a hacer Ese feíto? Señoras y señores Ni locos Su reloj No más Aplausos Otro reloj Perfecto Atrás Señoras y señores No quieren hacer más Porque saben que mañana Van a ir ustedes A la competencia Siguiente Raider A ver hijo Demuestra condiciones El team minimal Que mega plaza El gran pocho Señoras y señores Oh Señoras y señores Miren Veo ustedes Como se hace un Willy Un burrito Señoras y señores Un caballito Eh No quieren arriesgar Ellos Pero van a ver Como hacen Ahí está Esas palmas Esas palmas Yeah Las palmas Señoras y señores Es uno de los pilotos Más representativo Del team minimal Que mega plaza El team con María Ahí está Yeah ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están los aplausos? Yeah Ya no Espectacular amigos Miren Que feíto Oh Ya no más Ya no más Ya no más El gran pocho Esas palmas Esas palmas Arroja la máquina Arroja la máquina Arroja la máquina Miren ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están los aplausos amigos? ¿Dónde están las entradas? Ya quiere comprar la gente Ya Las entradas Yo no sé Señoras y señores Ahorita se van a ir Vamos a ver Siguiente piloto Señoras y señores Amigos de Blot Terracchio Latinoamérica Joy Morales Y Minimaxe Mega Plaza Yeah Luego Después que hace su presentación Yo Eso yo le veo un miedo Chegue Pero vamos a ver Vamos a ver amigos Vamos a ver Un caballo No más queremos ver Yeah Esas palmas Esas palmas Yeah Esos aplausos amigos Amigos Así como le ven Corre Como los dioses Y esa palma Presentación de los pilotos extremos Aquí en Tocache El Perú En la Plaza de Almas Ahí está amigos Del Perú El Blot Terracchio Yeah Mira Quiere hacer su burrito Muy bien ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos Amigos del Perú? Latinoamérica El Lobo Terracchio A ver vamos a ver Al Tocachino Señoras y señores Esto parece Un hipernal Ay mamita Vamos a ver Que nos tiene Señoras y señores Este gladiador Velosísimo Velosísimo Señores Que tremendo Y hasta ya Ya me importa Señores ¡Aplausos! Señores y señores Ya Él ya ha hecho su show Ya Win-win Siguiente piloto Vamos a ver Siguiente piloto Amigos Lista Señor Señor Están haciendo bien Si no saben No hagan No me asusten ¿Ya? Bien 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 Aplausos Aplausos amigos Aplausos Realmente Como sea Ellos tratan De hacer las cosas bien Para ustedes Para que ustedes vayan Mañana al motocross Amigos Ok Una cosa es Hacer un show De piso acá Y una cosa es La competencia Es otra cosa Mis queridos amigos Y por lo cual Ustedes tienen que estar ahí Vamos con el siguiente piloto A ver Número 25 Dilan Perfecto Ahí está Oh Señoras y señores Allá viene Yeah Esas palmas Esos aplausos Esos aplausos Señoras y señores Amigos de Perú Latinoamérica El cómputo Lo más atrasito Por favor Amigos Amigos de Perú A ver Dos Cuatro Seis A partir de acá Para allá Estos ya son Los más ferozos Ellos ya Son la muerte ¿Quieren ver o no? ¿Quieren ver o no? ¿Quieren ver que se sacan La chochuca? Ya Ahorita van a ver Pero un ratito hijo Un ratito Todavía no te matas Un ratito Tráeme la entrada Por favor Señor director Ahí está Amigos Mañana la entrada Cada entrada va a costar Diez soles Si compras ahorita Te vamos a dejar A dos por quince Que levante la mano El que quiere primero Ya Ahí está El niño A ver acércate Rudy por favor Ahí está Listo Ahí está Haciendo tu entradita Ahorita aproveche Ya Una vez que compren Sus entraditas Y a estos chicos Ya van a ser Un caballito mortal Cincuenta metros En el aire Se van a sacar La miércoles Pero tranquilo nomás Porque es parte del show Ya Ahí está Mientras Rudy Va Eh Amigos Solamente Para que vayan nomás Queremos acabar Solamente ese talonario Ya Ahí está hijo A mí no me den nada A Rudy Amigos Queridos amigos Del Perú De Latinoamérica Del grado terráqueo Mañana Perfecto Ajá Vengan con sencillo Por favor Ya Muy bien Colaboren Señoras y señores Amigos Los que están viendo Las redes Ellos son los pilotos Que van a estar El día de mañana Salud chicos Saluden Ahí están Miren Son los gladiadores De Bellavista De Huánuco De todo el Perú Que van a estar Mañana Señores y señores Ahí está Miren ustedes Ya son los Van a estar en esta fecha Aquí en En Tocache Y luego pasamos Los mismos pilotos Todos ellos Con 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 Constelación de estrellas Para el día 26 El próximo domingo 26 Estamos en Tingo Estamos en Tingo María El sábado Vamos a estar haciendo Una presentación de pilotos Igualito que acá En la plaza Tingo María Con la municipalidad Y El día Domingo La carrera Que va a ser El domingo 26 En el circuito de Santa Rita De Zapajilla Por favor El motocross Allí con toda esta constelación de estrellas En Tingo María Ahí está John Kubas Faltabas tú, dijo Y allá es tu caballito No Tú vas a matar Tú mejor Tú no A ver Ahí está de acá Ya Este quiere Este sabe ser un backflick Señoras y señores Un Superman Y Este va a ser un Córdoba Señoras y señores Y acá Su mecánico Muy bien Señoras y señores Ahí está A ver Adelántate Mi querido Mi querido Rudy Por favor Guardar cola Por favor No se empujen Ya Por favor Ya Al momento de hacer La entrega De comprar las entraditas Entonces queridos amigos Ya saben Vayan tempranito Por favor No importa Si no No se van tomando desayuno No importa Porque vamos a Allí vamos a vender Juanes Vamos a vender Este Bebidas heladas Refrescos Ya Y muchas cositas más Ya Mañana prometo hacer un show Bien bonito Gracias a los auspiciadores Que me han traído Los que no me conocen Pueden entrar al canal de YouTube Suscríbete al canal Así Encuentra Javich Internacional Perú Comenta al canal Todo lo que vamos a estar viendo Acá van a ver en el canal de YouTube Y ahorita También pueden entrar a mi fanpage Si no tienes fanpage Si no tienes fanpage Puedes entrar en Tik Tok Si no tienes Tik Tok Kawai Twitter Nas Nasho Etcétera Ya Ahí nos pueden ubicar En nuestras redes sociales A través del canal de YouTube De Javich Internacional Muy bien amigos Como pueden ver Tokache Perú Amigos Tokache es una linda sede Un lugar muy bonito Que ama bastante El deporte del motocross Nunca dejen de perder eso Queridos amigos De verdad Es la primera vez Un show de piso Que estoy haciendo Que ya Siempre cuando he llegado A un show de piso Siempre tenemos que hacer Buya Para que lleguen Las personas Pero hoy día Desde que llegué Acá a la plaza Ya La gente El público Ya estaba Prácticamente En sus lugares Respectivos Para Ver el espectáculo Ver a estos pilotos Que van a presentarse El día de mañana Siguen llegando pilotos Están en camino De Tarapoto Ya viene Jet Bubba Que se va a enfrentar A estos monstruos De acá No solamente por cacharros Sino por también La manera De correr Ahí vamos a encender Las motos Chicos Por favor Vamos a encender Las motos Todos Vamos a encender Las motos Todos Señoras y señores Y a la cuenta De tres Vamos a rugir Los motores Y a Tres Dos ¡Vamos! Un aplauso Para ellos Vengan los aplausos Amigos Vengan las plazas Tocache Esas palmas Los esperamos mañana Mañana Nueve En punto de la mañana Ahora sí Vamos a Invitarles Nuevamente La invitación Elbizalas Para el día de mañana A la competencia De Botafroso Invitar a todo el público De Tocache A asistir el día de mañana Que va a estar muy bonito Con todos los niños Bastante categorías Y alentar a todos Los pilotos de Tocache Y los de afuera Los que son sus favoritos También invitarles Para el próximo semana Que va a ser el 26 de junio En Tigo María Copa Minimarket Mega Plaza Circuito Santa Rita Los esperamos Ahora sí chicos Apaguen las motos Por favor Apaguen las motos Y ahora sí Mis queridos amigos Pueden venir a tomarse Foto con ellos Ellos van a Ahí en ese lugarcito Van a tomarse foto Con ustedes Vengan Pueden acercarse Por favor con ellos Mientras Seguimos vendiendo Las entradas Ahí estamos vendiendo Las entradas Para el día de mañana Y la gente Que quiera tomarse fotos Con Javich También lo pueden hacer ¿Ok? ¿Listo? Vamos a A entrevistar acá A cada uno de ellos Bien amigos de Perú Latinoamérica Muchas gracias amigos Muchas gracias a la Policía Nacional Y los que quieran Tomarse fotos con los pilotos Lo pueden hacer Esperen muchachos Un minuto Esperen dos minutos Cinco minutos Esperen Para que la gente Venga a tomarse fotos Con ustedes Acérquense amigos A tomarse fotos con ellos Los que quieran Tomarse fotos con los pilotos Sé que son unos feitos Pero bueno Ya no hay problema ¿Ya? Vamos a Conversar con Cada uno de ellos Hola Estamos acá con Luis Ortiz Hola Luis ¿Cómo estás? Todo tranquilo Haciendo Con el calor Que está haciendo ahorita Muy agradecido Por la invitación Que nos hicieron acá Tocacha Bendiciones Bendiciones Muchas gracias Ahí está Ahí está amigos ¿Cómo vamos? Ahí estamos Javich ¿A quién le van a dedicar La carrera? A mi viejita ¿No? Que no pudo asistir Y ahí estamos A darle con todo mañana Que estamos con la expectativa Espero que el público llegue Y yo aseguramente Mucha suerte Hasta la mañana Hola Estamos acá con ¿Cómo vamos? Hola Soy Brian Torres De Juan Con el tipo 2 Y quiero invitarles Este domingo A la competencia En el circuito de infierno verde Desde ya Quiero agradecer La invitación A nuestro amigo De grupo Poyizo Poyizo De acá De Tocacha Y a mi vestizador A bolitas y sport Muchas gracias Muchas gracias Javich Por estar acá Perfecto Aquí estamos Con ¿Cómo vamos? Todo bien El circuito Muy exigente La verdad Es muy grande Para todos Los circuitos Que he probado Pero muy bonito Muy exigente Muy práctico Se deja manovar La moto En el circuito Invito a todos La población Tocachina Que vengan a ver El circuito Y que vengan a ver A los espectadores Muchas gracias Muchas gracias Bien amigos De Javich Internacional Esto es Lo que hemos pasado acá Con la linda gente Tocache Ha terminado Ha terminado ya El show de piso Y de verdad Nos esperamos mañana A todos ustedes En la competencia De Motocross Muchas gracias A todos ustedes Los queremos mucho Y nos vemos Hasta la próxima Mañana A la competencia De Motocross Nos vemos Ahí nos vemos Yeah Yeah